Habráis visto en la prensa una polémica que se ha creado en torno al mercadillo de gangas en el casco viejo. Lo primero que tenemos que decir es que este tema no es nuevo, lo que pasa es que sí que creemos que el elemento nuevo es que ha trascendido a la prensa. Ya hace un año nuestro grupo tuvo conocimiento del descontento que existía entre los comerciantes no asociados a la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, porque se había cambiado el procedimiento para poder participar en ese mercadillo de gangas hasta ahora y como marca la ordenanza de espacio público, estos comerciantes simplemente con comunicar y hacer una inscripción en el ayuntamiento podían participar en ese mercadillo de gangas. Hace un año se empezaron a poner nuevos requisitos sin consensuar con estos comerciantes no asociados y ante el descontento que existía nuestro grupo ejerció de mediador entre los comerciantes y el ayuntamiento. Celebramos dos reuniones en el casco viejo, reuniones que tenemos que decir que fueron muy numerosas y pudimos constatar de primera mano el descontento que existía no solo por esos nuevos requisitos, sino también por la dejadez que estaba haciendo el ayuntamiento en lo que ellos consideraban que era su labor de mediación. Nosotros ejercimos de mediadores y hasta donde nosotros conocíamos la circunstancia pensábamos que este tema se había solucionado. Parece ser que lejos de solucionarse se ha agravado el problema que existe y en unos términos bastante preocupantes. Se ha agravado este problema y además lejos de involucrarse el ayuntamiento en un evento como este que es importante para el casco viejo, parece ser que el ayuntamiento está echando balones fuera. Nosotros lo que tenemos claro es que es competencia del ayuntamiento regular el uso del espacio público y que evidentemente una asociación de comerciantes no puede condicionar ese uso del espacio público y menos a otros comerciantes, como son estos comerciantes no asociados, simplemente por el hecho de no estar asociados. La verdad, tenemos que decir que no entendemos la actitud excluyente de la asociación de comerciantes del casco viejo. Por un lado decir que la carta que esta asociación de comerciantes ha mandado al resto de comerciantes no asociados ha sido una carta en unos términos absolutamente desafortunados y que sobre todo no benefician al comercio del casco viejo que nosotras consideramos tiene que ser un comercio cohesionado, sobre todo a día de hoy, ya que el casco viejo está dejando de ser un centro comercial para transformarse en un centro de hostelería y estamos viendo cómo mes a mes, y después de este mes de agosto se ha visto, muchos comercios del casco viejo han tenido que cerrar sus puertas. Por lo tanto, no entendemos la actitud excluyente de esta asociación de comerciantes. Nosotras entendemos que hay que llegar a acuerdos en torno a cómo se organiza ese mercadillo, pero entendemos también que cuantos más comerciantes puedan participar en ese mercado de gangas, mejor será ese mercado y más gente se podrá acercar a disfrutar del mismo. Y sobre todo, volver a recalcar que no entendemos la actitud del ayuntamiento. ¿Qué es eso que dice el ayuntamiento de que el organizador es el que tiene que establecer las condiciones? Si extrapoláramos este tema a un ejemplo que pudiera suceder en la escena gusia, como por ejemplo que en el recinto festivo los bares que se encuentran en el mismo no pudieran poner terraza o no pudieran sacar una barra sin pedir permiso al organizador, es decir, a Bilboco con Parchac, ello sería un escándalo, sería absolutamente inasumible por parte del ayuntamiento. Por lo tanto, creemos que es competencia del ayuntamiento regular el uso del espacio público y lo que exigimos es al ayuntamiento que garantice que todo aquel comerciante que quiera participar en el mercado de gangas los próximos días 19 y 20 lo puedan hacer sin coacciones y sin vetos por parte de nadie.